Querido Tartagal, acá estamos con guitarra en mano pero contra la naturaleza no se puede hacer nada por algo hay ser esta lluvia que seguramente le va a hacer más falta a Tartagal hemos venido, hemos dado todas las ganas de estar con ustedes de estar con ustedes acá, en el corzo recordar lo bonito de un pasito de embarcación para mí, ¿no? de todos aquellos personajes, de las grandes comparsas y va a ser parte de ustedes, metiéndome al medio y con canciones pero bueno, acá estamos, nos quedamos con las ganas pero siempre hay una revancha, seguramente en los 100 años de Tartagal vamos a estar con ustedes les mando un gran abrazo, esto no es culpa de ustedes, ni mía, ni del intendente de nadie, es la naturaleza y contra la naturaleza hay que recibirla de la misma manera, con alegría les mando un gran abrazo, estamos acá, hemos hecho más de 600 kilómetros para venir yo me tengo que ir enseguida porque estamos allá en Amaicha y después nos vamos a Uruguay, a otros lugares pero nos hemos puesto toda la voluntad para estar con ustedes eso quiero que se lo lleven y lo sientan bonito de esta manera de corazón, les mando un gran abrazo a todo Tartagal querido gracias por ver el vídeo, gracias por ver el vídeo, gracias por ver el vídeo